Ser agente vial es una vocación, ya que quien se dedica a esta noble labor tiene que enfrentar cientos de peripecias día a día, desde las inclemencias del tiempo hasta la falta de respeto de los automovilistas, por mencionar algunas. Pues sí, es un poco difícil, más que nada el riesgo, porque nos atropelle algún conductor ebrio, pues a veces los conductores no están acostumbrados a que se les infraccione y pues sí nos insultan, pero pues de ahí en fuera, pues sí, es divertido. ¿Ya cuánto tiempo tienes siendo agente vial? Cinco años y medio, sí. También es una profesión que, bueno, pues necesita la dedicación y a lo mejor como dejar a un lado un poco a los seres queridos, momentos también. Sí, pues más que nada cuando toda la gente descansa es cuando nosotros trabajamos más, porque pues hay que resguardar la seguridad de los demás. Hay jóvenes que, bueno, pues tienen esa inquietud de ser agentes viales, ¿cuál sería su recomendación? Pues sí, si tienen la vocación y las ganas, pues sí, se les invita a que participen. Es muy interesante y aparte uno aprende mucho. ¿Le van a celebrar o vas a ir trabajando? Este, pues ahorita salimos a comer nada más y ya regresamos a trabajar por lo de la Villa Iluminada. Ah, ok. ¿Hasta qué hora ya regresas a tu casa? Hasta qué hora, pues hasta como a las 12, 12 y media en mi casa, sí, a la hora que acabe. Este jueves los elementos de tránsito celebraron su día como cada año. Fueron festejados por la autoridad municipal, quienes reconocen el esfuerzo que realizan día a día para mantener orden en la afluencia vehicular. Pues la verdad sí es un poco difícil. Pocas personas nos valoran el trabajo que hacemos, pero sí realmente es pesado y es peligroso. Están bastante tiempo parado, en el sol, sí es pesado realmente. ¿Se ha echado sus entres, diríamos, con la gente por alguna situación de tránsito? Pues trato uno de evitar más que nada, ¿no? Porque hay mucha gente que nos mira, en el cual somos, pues por muchas personas somos bien vistos y por muchas no. Entonces hay que darles el buen aspecto a la gente, del qué decir de una gente bien. A hablarles con amabilidad, al respeto y darles a entender cuál es el motivo de nuestro trabajo y de nuestra labor. Poco más de 30 elementos de vialidad son los que están presentes todos los días en las principales calles del municipio. Esto sin contar que muchas veces descuidan a sus seres queridos y momentos que son especiales para ellos. Sí, sí se deja, en este trabajo sí se deja. Aquí en este trabajo nos impide mucho dejar a la familia más que nada. ¿Qué le diría a todos sus compañeros en este día? Pues más que nada felicidades y que comprendan un poquito a la gente más que nada, que sean amables, respetuosos y pues que entiendan también a la gente. Con imágenes de Héctor Rosas para Informativo TV, Paola Roche.